Vamos a darle cura a la Declaración de Lima para la lucha frontal contra la violencia hacia las mujeres y las niñas por la celeridad y severidad en los casos de feminicidio. Hoy, 11 de enero del 2019, es un día histórico porque declaramos públicamente que nosotras, las mujeres líderes del Perú, tomaremos los espacios que sean necesarios y declaramos, primero, visibilizar los casos de violencia hacia las mujeres y las niñas para que se tomen medidas drásticas al respeto. Segundo, que se revise y se reestructure el funcionamiento del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que tiene 18 años de creación, millones de soles de presupuesto anual y no tiene resultados tangibles a la fecha en favor de las mujeres, porque no tiene una estrategia clara para la reducción, erradicación y prevención de la violencia hacia las mujeres. Por lo tanto, pedimos declarar en emergencia esta institución. No podemos esperar a que las denuncias se conviertan en muerte. Nos están matando y mata la indiferencia de nuestra sociedad, la falta de compromiso de nuestras autoridades y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el mismo que durante todos estos años nos muestra resultados en favor de nosotros. Por Glorinda de Tabla, Disbés de Huancayo, Magdalena de Juliaca, Roxana de Ayacucho, Ingrid del Callao y por todas las mujeres y las niñas muertas en estos años, declaramos luto nacional y nos vestimos de negro para llamar la atención de las autoridades y de nuestra sociedad frente a esta ola de muerte que empañan sueños de grandes mujeres. Es así también que anunciamos la creación de escuelas de liderazgo en el empoderamiento e innovación política de mujeres en todo el país, con el fin de preparar y fortalecer capacidades de las mujeres interesadas en participar en política, ya que estamos cansadas que frecuentemente las autoridades recicladas que no nos representan sigan en un cargo. Estoy segura que con la nueva generación de mujeres en política, lucharemos para el cumplimiento de nuestros derechos y principalmente con el derecho de la dignidad de la vida. Hoy estamos de negro por el luto frente a las mujeres y mujeres por la indiferencia de nuestra sociedad. No más muertes nos están matando.